Hola, soy Agrippina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta tote bag. No la tengo aquí y no la enseño porque ya no la tengo. Porque es que me ha quedado tan bonita, tan preciosa, tan estilosa, tan linda, tan guay, tan del toque pa' qué, que la hice, la estrené, me la vieron y dijeron, ¡ay, por favor, qué chula! Y no me pude resistir, que me la quitan de las manos. La verdad es que como te gusta tanto que te digan qué chula, qué tal, y que veas que a la gente le gusta lo que haces, pues enseguida, sinceramente, voy a decir algo que no debería de decir. Porque estos vídeos lo ve gente a la que veo todos los días. Entonces, no debería decirlo. Pero os lo voy a contar en confianza. Cualquier cosa que lleve, que he hecho yo, en cuanto que me digas qué chula y qué tal, yo no tengo ningún problema en regalarla. Y pues eso, pues que me he quedado sin la tote y que estoy haciéndome otra, pero todavía no la he terminado porque me faltaban madroñicos. Se me habían terminado y tuve que ir a comprar, ya los tengo, pero no me ha dado tiempo a hacerla. Me gustaría haber podido hacer otra para enseñarosla aquí y tal. Pero bueno, así nos evitamos el que esté toquiteándola y moviéndola, como hago siempre, que luego cuando me veo en los vídeos me pongo nerviosa a mí misma de decir, mírala, la tía, cómo menea, cómo saca, cómo tal. Entonces, pues mira, nos ahorramos eso y ya está. Gracias, gracias a Dios que hice un vídeo antes y no sé por qué, porque ha sido pura casualidad. Pura casualidad que estéis viendo el vídeo este que lo hice. Creo que iba a hacer un reel de esos de Instagram. Pensé y entonces dije, lo grabo y luego dije, no, porque hago primícelo. Bueno, pues no sé. Cosas de esas que se te pasan por la cabeza. Y por eso tengo esto grabado, abriéndolo y vi que lo estáis viendo. Creo. Sí. Lo debéis de estar viendo, a no ser que ahora estoy diciendo esto y cuando lo ponga a editar, lo he perdido el vídeo, pero no. Porque entonces cortaría esta parte. No soy edita tonta. Me estoy metiendo en un jardín, me estoy diciendo unas tontunas así enrollándome de una forma que no tiene mucho sentido. Entonces, por lo que os digo, que gracias a que grabe el vídeo podéis verlo por dentro. Si no, de todas formas, da igual, porque lo vais a ver cuando acabe el tutorial. Después de acabarlo, siempre lo enseño. Pero bueno, así parece que es la presentación que podáis verlo. Los que queréis ver la presentación y no os vais directamente al tutorial, pues eso, para que lo veáis. Y ya me estoy repitiendo y es que... Pues eso. Pues, como veis, bueno, tiene una capacidad súper buena, caben un montón de cosas, pega ahora de cara a primavera, verano, queda súper bien y ya digo que haré más, porque creo que haré más para regalar, porque se hace... Es un trabajo muy fácil, que se hace rápido, no se tarda mucho tiempo. He usado también la arpillera, igual que... No sé, nunca sé si es alpillera o arpillera. No estoy muy segura de cómo se dice. Pero bueno, que he usado la arpillera que compré en el Teddy, que ya he ido más veces y he comprado más y tengo una buena provisión, porque voy a hacer más cosas, porque me encanta. Me encanta la combinación de la arpillera con tela. Y bueno, pues haré más cosas. Es que chula, es chula cadeto. Y ya está. Y nada, pues un trabajo que podéis hacer en una sentada y que sé que os va a encantar. Todo te baja y millones, pero como esta, ninguna. No me digáis que no. Pues eso. Pues no me enrollo más, porque además tengo prisa, porque me pilláis en medio de un lío que me he metido, pero que creo, creo, creo que me va a quedar súper bien. Creo. No lo garantizo. Entonces, si me queda bien, que yo creo que sí, os lo enseñaré. Y estoy grabando el tutorial, lo que pasa es que acabo de empezar, y lleva trabajo. Bueno, sí, también se puede decir, no es de costura. ¿Eh? No es de costura. Pero yo creo que os va a gustar. Y espero que quede bien y para poder enseñarlo. Y si me sale un churro patato, pues no veréis el tutorial. Y entonces os lo comentaré. Os diré, pues mirad, esto fue mi fiasco, porque os lo enseñaré. No me duele emprenderse enseñar. enseñarlo. No me duele Pero bueno, creo que he dejado con el misterio, que siempre viene bien. Un poco de intriga, un poco de misterio. no viene mal. Y ya está. Pues, vamos a ver el tutorial. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra tote bag son dos rectángulos de tela de arpillera de 35 por 24 centímetros. Dos rectángulos de una tela que nos guste de loneta de 35 por 18 centímetros. Dos rectángulos de entretela adhesiva de 35 por 40 centímetros. También necesito dos tiras de tela de 60 por 8 centímetros. Otro cuadrado más, mejor dicho, rectángulo de tela para hacer un bolsillo interior de 28 por 22 centímetros. También dos rectángulos de tela de forro para hacer otro de los bolsillos interiores de 17 por 15 centímetros. Dos rectángulos de tela de forro de 35 por 40 centímetros. Una tira de madroños de 75 centímetros. Cualquier tira bordada como guste. Veréis que yo en el vídeo también utilizo otra que no os enseño aquí. Y además también necesito una cremallera de al menos 15 centímetros. Y bueno, vamos al lío. Vamos a coger un trozo de arpillera y un trozo de la tela exterior. Los vamos a unir por la parte más estrella poniendo derecho contra derecho. La voy a sujetar con alfileres porque voy a hacer un pespunte por aquí a un centímetro. De la misma manera que he hecho esto con esto cojo las otras dos piezas que ya las tengo unidas aquí y también me voy a ir a la máquina y la voy a coser. Ya está cosido. También lo he remallado además de hacerle un pespunte. Y ahora voy a coger y voy a doblar para acá y voy a coser por aquí. Y lo mismo con este. ¿Veis? Ya he cosido y he asentado la costura. en las dos piezas. Ahora voy a pegarles la entretela. Yo he cogido una entretela que no es muy gruesa. Podéis hacer como más ojo usted también si queréis podéis ponerle guata. Una guata que no sea muy gruesa. Lo ponemos por la parte de atrás de la tela le ponemos la parte adhesiva de la entretela y la planchamos. Además de plancharla entretela le he hecho un remallado por todo alrededor porque estaba viendo que se me estaba deshaciendo la tela. Ahora voy a colocarle los madroños. Voy a ver cuánto necesito. Lo pongo. Lo corto. Y corto otro igual para la otra parte. los voy a colocar y los sujeto con alfileres. Hago lo mismo con las dos partes de la bolsa. Me voy a ir a la máquina y voy a coser por aquí y por aquí. Ya está cosido. Y ahora voy a ponerle otra tira que he pensado para el principio no pensaba ponérsela pero sí, yo creo que le voy a poner otra tira de estas bordadas. Ya digo, vosotras podéis hacerlo como queráis, como más os guste. Las he colocado que además son adhesivas y me ha ayudado a sujetarlas muy bien. Y así no he tenido que ser. Por eso veis que no están sujetas con alfileres. Estoy viendo a ver para que queden bien parejos y que no queden las rayas torcidas que al coser la bolsa no quede bien. Bueno, ya les he pasado el pespunte y ahora vamos a hacer las tiras de la bolsa. Para eso cojo los rectángulos largos las dos tiras que había cortado y veis doblo hacia adentro un centímetro por un lado. Por el otro lado doblo otro centímetro y luego doblo a la mitad. Así. Si os es más sencillo hacer esto en la plancha podéis hacerlo en la plancha. Si no, pues lo hacéis como yo. lo voy sujetando con pinzas o con alfileres para pasar a la máquina a coser. Esto hago lo mismo que esta y ya digo voy a coser voy a pasar un pespunte por aquí y por aquí. Ya las tengo Ahora vamos a hacer el bolsillo interior que lleva la cremallera. Cojo uno de los rectángulos pequeños de forro y voy a hacer unas señales para marcar el centro para centrar la cremallera. Hago aquí marco dos centímetros y aquí otros dos centímetros y ahora desde arriba voy a marcar otros dos centímetros y otros dos centímetros más y a partir de ahí voy a hacer un rectángulo veis que dista dos centímetros y dos centímetros de cada lado y aquí voy a hacer un rectángulo que es de un centímetro de ancho veis aquí un centímetro un centímetro y hago la raya aquí y ahora voy a marcar medio centímetro en un lado y medio centímetro en otro y hago una raya ahora marco aquí un centímetro aquí otro y veis que hago como una especie de triángulo bueno ahora vamos a poner los dos esto el dibujo este lo he hecho por la parte posterior y voy a poner derecho contra derecho lo sujeto con alfileres me voy a ir a la máquina y voy a coser por aquí por aquí por aquí y por aquí ya lo he cosido vamos a cortar por la línea del medio voy cortando hasta llegar al pico fijaros corto así y así con mucho cuidado de no cortar la costura y lo mismo hago en el otro lado y ahora veis veis como quedan los picos así ahora voy a darle la vuelta voy a meter a ver si puedo pillarlo que esto es tan fino lo voy a meter esto por el agujero para darle la vuelta lo voy a planchar un poquito y le voy a hacer un remallado por todo alrededor ya está ahora voy a colocar la cremallera voy a abrirla porque tiene que estar el carro de la cremallera en medio de la abertura si no no podría abrirla y para facilitarme el ponerla voy a darle unas puntaditas aquí al final para que no se me abra la cremallera y pueda colocarla mejor la pongo aquí la sujeto y voy a coser por aquí por aquí por aquí y por aquí ya lo he cosido voy a cortar lo que sobra de la cremallera voy a cortar bastante a ras porque como tengo que doblar ahora lo veréis un centímetro a cada lado para que pueda doblarlo bien y ahora como os decía voy a ir doblando un centímetro hacia adentro me voy a ir a la plancha para que se quede bien porque si no no se puede hacerlo veis que no se sujeta hay que plancharlo o hilvanarlo como queráis entonces una vez que lo tengo así cojo una parte del forro me fijo esta para hacia arriba va la parte más estrecha y pongo el bolsillo lo voy a centrar voy a medir para que quede bien centrado que también lo podéis hacer a ojo pero bueno por asegurarme y lo que sí que voy a medir bien desde aquí son 11 centímetros vosotros podéis ponerlo si queréis ponerlo más abajo podéis ponerlo más abajo o más arriba pues también lo voy a sujetar y me voy a ir a la máquina y voy a coser por todo alrededor por aquí por aquí por aquí por aquí veis ya he colocado el bolsillo este me he hecho un bolsillo súper práctico para meter las llaves que no se te pierdan cosas pequeñicas que quieras llevar y tenerlas a mano este bolsillo este tipo de bolsillo viene muy bien ahora vamos a hacer otro bolsillo mirad primero que voy a hacer va a ser pasarle un remallado por todo alrededor ya lo he hecho entonces ahora voy a hacer la parte de arriba entonces veis que doblo hacia un lado y hacia otro estoy en la parte más ancha del bolsillo la parte que estoy doblando en la parte más larga meto un centímetro y otro centímetro lo sujeto y voy a pasar un pespunte por aquí a casi un centímetro y por aquí ya lo tengo y ahora lo voy a doblar esto es un tipo de bolsillos muy sencillo y que a más de una a lo mejor no le gusta porque parece que se ven las costuras por dentro lo podéis hacer hay formas he hecho bolsillos de forma más complicada pero yo creo que con este queda bien y por enseñaros más opciones voy a centrarlo voy a ir doblando por todo alrededor un centímetro menos en la parte de arriba que es donde he hecho el borde del bolsillo lo centro miro lo mismo que está a 11 centímetros de la parte de arriba y lo sujeto con alfileres te digo esto es prácticamente la forma más sencilla de hacer un bolsillo como hemos hecho el remallado pues tampoco se nos va a deshilachar y no queda mal queda bastante bien ahora vamos a coser por aquí por aquí y por aquí ya lo tengo ahora lo que quiero hacer es hacer dividirlo en dos partes y voy a hacer otra voy a trazar con con una tiza de carrocero pues hago una abertura pues como para que quepa unas gafas un móvil y voy a coser por aquí vosotros podéis dividirlo por la mitad hacer tres o incluso no hacerle ninguna costura eso ya va a gusto de consumidor yo he hecho esto ¿veis? para que me quepan pues las gafas de sol si las llevas ahí o las de verde estar de cerca pues y las tienes localizadas fácil ahora vamos a coger la otra parte del forro y voy a plancharlo bien porque esto está un poco arrugado y luego me decís que no plancho bueno una vez que lo he planchado voy a poner derecho contra derecho y voy a unir por los lados más largos y por la parte de abajo que me tengo que fijar que los bolsillos están aquí no os equivoquéis que la abertura del bolsillo va para acá que no sería la primera vez que me pasa que lo coso al revés y luego lo tengo que descoser entonces ahora voy a coser por aquí por aquí y por aquí y me paro me dejo 15 centímetros sin coser y luego por aquí ya está ahora voy a coger las dos telas exteriores y voy a hacer lo mismico pero antes voy a cortar mi etiqueta si no tenéis etiqueta pues no le pongáis si tenéis otro tipo de adorno lo que queráis pues hay que preverlo de coserlo antes como estoy haciendo yo ahora entonces ponemos derecho contra derecho voy a hacer que coincidan bien las tiras las tiras de madroños y la otra o sea a casarlas que sería la palabra ahora aquí voy a doblar la etiqueta y la voy a poner así hacia adentro la sujeto caso el otro lateral y ya voy a sujetar todo y voy a coser por aquí por la parte de la alpillera y por aquí vale veis ya está lo he remallado también para que no se me deshaga y ahora vamos a hacerle el culete a la bolsa vamos a doblar tenemos que tener mucho cuidado al doblar que una costura queda por encima de la otra queda esta costura por delante de la otra voy a poner voy a hacer una señal exactamente exactamente a los 3 centímetros y ahora voy a trazar una línea perpendicular a la costura y lo voy a sujetar igual que eso voy a hacer con la otra esquina y también lo mismo con la tela de forro chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí y por aquí. Ya está, ya lo he cosido. He cosido por aquí y por aquí. Y estos también. Ahora voy a cortar los picos. Que le sobran. Entonces voy a darle la vuelta a esto porque vamos a poner las asas. Voy a coger las tiras que irían así. Entonces vamos a medir desde la costura. Voy a medir 5 centímetros. Y voy a colocar la tira. ¿Veis? Justo donde he puesto la señal. Ahí. O sea que la tira donde empieza es a 5 centímetros de la costura. En el otro lado exactamente igual. Coloco la tira. Tener cuidado no ponerla retorcida. Y aquí pues igual. Ya sujetado las dos. Entonces ahora cojo el forro. Que veis que le da la vuelta porque está derecho contra derecho de la tela. Lo que estáis viendo es el revés del forro. Voy a coger y veis. Voy a poner las costuras. ¿Veis? Costura con costura lateral. Eso es muy importante. Que caséis bien. La otra dos costuras lo hago igual. Y voy colocando alfileres por todo alrededor para sujetar las dos telas. Voy a la máquina y voy a coser por todo alrededor. Por todo. A un centímetro. Ya está. Ya lo he cosido. Muy bien. Ahora por la abertura que me había dejado en el forro. Voy a darle la vuelta. Voy a sacar bien la costura. Y me voy a ir ayudando de alfileres para que quede bien planico. Me voy a ir a la máquina y voy a hacer un pespunte. Voy a sacerle un pespunte. Un pespunte. que si no no podría ponerlo entonces marco la mitad justo donde va a ir y ahí donde he clavado el alfiler que está a la mitad veis cojo el chisme que tiene como unas paticas y lo aprieto para dejar las marcas que tienen las paticas ahí hago las dos marcas ahí va a ir que luego con un con mucho cuidado con la punta de las tijeras voy a hacer ahí los agujericos para meter las dos paticas y cerrarlo por dentro la verdad es que podía no lo he hecho os lo podía haber enseñado más de cerca como se hacía pero la verdad es que cuando lo estaba haciendo en el momento no caí en que yo que sé esto es fácil de poner ya están puestos si os parecen estos más rollos pues con comprar unos de esos que se cosen no tendrías problema vale una vez que ya los he puesto pues voy a coser la apertura que me queda en el forro coso por aquí ya he cosido y ya tendría mi tote bag terminada espero que la hagáis y no sólo una sino que hagáis varias regaléis bueno que os guste mucho pues que os ha parecido gustado el vídeo también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales también podéis seguirme por instagram nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao me voy me voy corriendo a seguir con mi proyecto conmigo 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 Gracias.